Mi caballo colorado El derrocha señorío Cuando sabe que a mi lado Llevo yo el cariño mío Y se da por enterado De mis amores testigos Sabe más que el enseñado Que pa' mí como un amigo Mi caballo colorado En los campos de mi España Mi caballo se ha parado Mi caballo se ha parado En los campos de mi España Mi caballo se ha parado Con una yegua castaña Eso es que se ha enamorado Esto es pa' sacarlo en cine La yegua que estaba sola Este es pa' sacarlo en cine El corto dos amapolas Y se las puso en las grines Sé que están enamorados Yo los estoy bendiciendo Mi caballo colorado Me mira como diciendo Lo que tú me has enseñado Si relincha mi caballo Yo ya sé por lo que ha sido Yo ya sé por lo que ha sido Si relincha mi caballo Yo ya sé por lo que ha sido Que pasamos por tu puerta O llegamos al rocío Cuando pasa los finares Ya está nervioso perdido Cuando pasa los finares Y divisando el rocío Ya no hay freno que lo pare Esta es noble rociero Que vuela por la marimba Esta es noble rociero Que a la puerta de la ermita Él siempre llega el primero Mi caballo en el rocío Con la yegua se ha casado Con la yegua se ha casado Mi caballo en el rocío Con la yegua se ha casado Como están amigos míos Hasta en eso me ha copiado Déjalos por el romero Con el sol de la mañana Déjalos en el romero Mientras que por sevillanas Yo te digo que te quiero Le doy viva a la virgen Viva la blanca paloma Cuando pasa por mi lado Y se ginta de rodillas Mi caballo colorado Por tres años seguido Nos peleamos Nos peleamos Por tres años seguido Nos peleamos Y luego en el rocío Nos encontramos Que en mi sombrero Que en mi sombrero No vive sin el roce Que en mi sombrero No vive sin el roce De tu pañuelo Yo sé que son verdaderos Porque la virgen bendice Yo sé que son verdaderos Porque la virgen bendice Los amores rocieros Bendito sea el cura Que te echo el agua Que te echo el agua Que te echo el agua Bendito sea el cura Que te echo el agua Y los volantes niña De dos en agua Bendito el día Que tú me confesaste Bendito el día Que tú me confesaste Que me querías Tres personas Yo bendigo A la virgen y a mi madre Tres personas Yo bendigo A la virgen y a mi madre Y a la que baila conmigo Tengo un caballo blanco Como un lucero Como un lucero Tengo un caballo blanco Como un lucero Para llevar a la rupa A la que yo quiero Soy presumido Soy presumido Pero voy presumiendo Soy presumido Pero voy presumiendo Con lo que es mío Agarrate a mi cintura Que voy a meterle fuera Agarrate a mi cintura Que voy a meterle fuera Al caballo en la llanura La virgen del rocío Se está peinando Se está peinando La virgen del rocío Se está peinando Y en el agua del río Se está mirando Pero una estrella Le dijo desde el cielo Pero una estrella Le dijo desde el cielo Tú eres más bella Y por eso los luceros Cuando la virgen pasaba Le tiraban los sombreros Y por eso los luceros Cuando la virgen pasaba Le tiraban los sombreros Se está peinando Te está peinando Ya sea Se está peinando El flotero Gracias.